¡Woo-Woo Kids! Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Quise ser mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas ¿Sabes quién soy? Soy Johnny de Lulu Kids Bailemos juntos Bailemos juntos Y su amiga lo espera Con ricos refrescos Con ricos refrescos Juegos Juegos música En el pueblo Que es muy divertido Juegos música En el pueblo Es muy divertido Juegos música En el pueblo ¡Gracias! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Sí, hoy va a ser una vez Vamos a hacer pastelitos. ¿Estás listo para divertirnos? ¡Sí! Harina, por favor. Gracias. Bien, ahora voy a mezclarlo con mis manos. Voy a ponerlo todo. ¡Ay, ay, ay! Lo he ensuciado. Lo siento, mamá. Está bien, mi pequeño. Así es como aprendemos. Polvo de hornear. Mmm, interesante. Mezclador. Gracias, gracias. Es como una mezcla. ¡Perfecto! Azúcar, por favor. Muchas gracias. Mmm, le puse mucha azúcar. Estará muy sabroso y dulce. Mmm, ¿qué más? Manteca. Lo mezclaré con mis manos. ¡Está pegajosa! ¡Cucharón! ¡Delicioso! ¿Quieres probar, mamá? Primero lo vamos a terminar, Juancito. ¡Huevos! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Crema de leche! Ok, listo. Ok, listo. Ahora lo vamos a poner al horno. Oh, olvidamos ponerle chocolate. Y ahora, sí, al horno. Cocinarlo a 350 grados. ¡Quince minutos! ¡Quince minutos! ¡Y ya está listo! Quiero pastelitos, por favor. ¡Gracias! Voy a decorar este y este todos. ¡Muy bien! ¡Decoración! ¡Esto es muy divertido! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que los cumplas, amiguito! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Y ahora, a soplar a la velita! Muy feliz con mi muñeca, vamos al mercado. El mercado es colorido en este día soleado. Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas para hacer una ensalada y que todo esto tenga. Las frutas para el postre estarán muy bien. Hay tantas frutas ricas que comprar también. Manzanas, uvas para hacer la mermelada. Las frutas son sabrosas y muy coloreadas. Para papas, bananas, compraré también. Para mamas, limones, choclos frescos y miel. Hay quesos, peras amarillas por aquí. Y un rico helado de vainilla para mí. Muy feliz con mi papa, regreso del mercado. Y una mariposita vuela a mi lado. Las nubes en el cielo son como algodón. Parecen dulces como azúcar o bombón. ¡Ay! ¡Nos olvidamos de los arándanos! Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucadito Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Cuando se levantan, dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas Feliz iba el granjero Feliz iba el granjero La 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 cuando su coche se rompió Llamó a su esposa, llamó a su esposa La 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 la, llamó a su esposa Su esposa llamó al hijo, su esposa llamó al hijo La 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 la, su esposa llamó al hijo El hijo a su niñera, el hijo a su niñera La 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 la, el hijo a su niñera La niñera llamó a la vaca La niñera llamó a la vaca La, 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 la niñera llamó a la vaca La vaca llamó al perro La, 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 la vaca llamó al perro El perro llamó al gato, el perro llamó al gato Tua la 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 la, el perro llamó al gato El gato al ratón, el gato al ratón Tua la 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 la, el gato al ratón El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó Mami se va al mercado, mi gatita y yo también Ayudarle con la lista, carne, leche y café De camino al mercado, vimos al ratoncito Jim Mi gatita lo agarró de su colita un poquitín Un perrito divertido de su casa se salió Empezó a ladrar muy fuerte y la gatita se asustó Que perrito más ruidoso no te han educado bien Te haré jugar un poco y te educare también Mi gatita se ha enojado con el perro juguetón Que perro maleducado yo de aquí mejor me voy El perrito avergonzado a su casa regresó Le bañé con la manguera y el agüita le animó Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya 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 Biscochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Biscochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Ha 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 Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellos me lavo la cara tempranito Con mis ojitos veo alrededor Con mi nariz huelo de las flores el olor Jugando con mami me siento muy feliz Papi está orgulloso de tenerme a mí Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Ahora que soy grande puedo caminar En el patio de mi casa salir a jugar Me gusta tomar leche con mucha mucha miel Me ayuda a estar fuerte y a crecer también Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellos me lavo la cara tempranito Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y solo cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y solo tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y solo dos patitos vio regresar Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y solo un patito vio regresar Tres patitos salieron a nadar Un patito salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y a ningún patito vio regresar Tres patitos salieron a nadar Ni por la colina y más allá Ni por la colina ni más allá Papá pato dijo cua 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 Y a todos sus patitos vio regresar LUCERO Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer mi bella dama Lo haremos con arcilla, con arcilla, con arcilla Lo haremos con arcilla mi bella dama Pero el agua lo rompió, lo rompió, lo rompió Pero el agua lo rompió mi bella dama Lo haremos de juguete, de juguete, de juguete Lo haremos de juguete mi bella dama Un pajarito que pasó, que pasó, que pasó Una torre se robó mi bella dama Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer mi bella dama La torre se robó mi bella dama Tu, 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 mi pequeña abeja Todo el día trabajando, el polen recolectando Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Cuando el día está soleado, llenas de miel tu tarro Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja El panal está ocupado, abejitas trabajando Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Quejecita divertida en el agua ya empezó Tortas, jugos y galletas El estante preparó Croc, croc, tiriricroc Croc, 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 tiriricroc Croc, croc, tiriricroc Croc, 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 tiriricroc Don Sapo toca la mandolina Y su esposa el tambor Y una rana pequeñita Baila el son de su canción Croc, croc, tiriricroc Croc, 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 croc Por detrás de unos arbustos Un perrito apareció Y entre saltos y ladridos A las ranas asustó Croc, croc, tiriricroc Croc, 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 croc Croc, 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 tiriricroc Croc, 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 croc Chiririricloc, croc croc sac, Chiririricloc, croc croc croc, tiririricloc Ski de marín, kadín kadín Ski de marín kadín Te quiero a ti Ski de marín kadín kadín Ski de marín kadín Te quiero a ti Te quiero en las mañanas y en el atardecer Te quiero por las noches, con la luna también Ski de marín, cadín, cadín, Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín, Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín, Ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en la mañana y en el atardecer Te quiero por las noches, con la luna también Ski de marín, cadín, cadín, Ski de marín, cadín Te quiero a ti Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca, nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies a llorar Oh mami mami nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos a buscar sus guantes o se quedan sin pastel Oh miau 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantes y se echaron a cantar Oh mami mami nuestros guantes los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus guantes y a comer sus pastelitos Miau 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 Qué rico pastelito Tres gatitos comían pastelito y ensuciaron sus guantesitos Oh mami mami los sentimos ensuciamos los guantesitos ¿Qué? Traviesos gatitos ensuciaron sus guantes y ahora empiezan a maullar Oh miau 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 ya los vamos a limpiar Tres gatitos Tres gatitos Tres gatitos limpiaron sus guantes y los ponen a secar Oh mira mami mira mami Los pudimos limpiar Los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos limpiaron sus guantes limpiaron sus guantes y ahora pueden salir a jugar Miau 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 ya nos vamos a jugar La inci huince araña subió la canaleta vino la lluvia vino la lluvia y se la llevó salió el sol y se secó la lluvia y la inci huince araña otra vez subió Música La inci huince araña subió la canaleta vino la lluvia y se la llevó salió el sol y se secó la lluvia y la inci huince araña otra vez subió Música La inci huince araña subió la canaleta vino la lluvia y se la llevó salió el sol y se secó la lluvia y la inci huince araña y la inci huince araña otra vez subió Música 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 Ganso, ganso, ganso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte Será que algo estás buscando Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Los patitos pasan ya Los patitos pasan ya Los patitos pasan ya